hola chicos hoy les traigo un nuevo vídeo donde este es el especial 10 suscriptores y en este especial les enseñaré a instalar micraft se van a tiendas hay que creen tengo mi propia tienda aquí instalan aptoide luego les enseñaré a instalar aptoide por los que sepan los enseñaré a instalar aptoide no se los enseñaré al final de este vídeo a instalar aptoide bueno aquí de inicio se van a tiendas sigue tienda y ponen el nombre que se dice iscachu2000 le pican en seguir lo lleno porque ya estoy seguido lo escriben bien así está iscachu 2000 no tengo y luego se meten a mi tienda ya que tienen el micraft yo subí esta versión de micraft pero aún no les recomiendo porque usa el control de licencias de google eso quiere decir que si esa versión no la tiene google play y si no la tiene google play no va a agarrar así que se meten a otras versiones y aquí buscan porque como es mi tienda ahí dice otras versiones en tiendas diferentes o sea no va a salir la otra versión de mi tienda que ustedes se meten a otras versiones en tiendas diferentes y buscan la mía la de iscachu2000 que sea la 1.2.0.2 busquen esta versión de 1.1.2.0.ay bueno pues esa la buscan y me instalan que que es esta versión bueno ahí me pone actualizar pero no lo voy a actualizar porque no está bien ah y me pone que tengo cero seguidores pero si tengo uno siguiendo un seguidor y una aplicación y si se preguntan a quien estoy siguiendo a mí mismo para mí no me cuenta a mí no me cuenta es otra persona le voy a añadir descripción y todo eso y pues ahí está la adaptación de cómo instalar micraft luego ahí me ponen los comentarios que demás quieren así que haré un corte y me meteré a micraft para que vean lo nuevo bueno ahora si es la pantalla de micraft ponen el título de micraft esperamos a que cargue y ahorita vuelvo bueno pues disculpen si me tardé un momento disculpen si oyeron algo y pues para mí disculpen 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 y me agreguen esto de la barra de notificaciones pues ahora te da lo de las novedades que se va a parecer esto claro no lo sube google play te marca los controles la u el inventario la fabricación lo que tienes que hacer el primer día esta fabricación sobre diferentes cosas sobre el juego o sea las casas todo lo que tienes que hacer comercio con aldeanos el transporte y todo eso sabes las mascotas y habla también sobre las opciones y trucos y la ingeniería y el juego mejorado esto luego lo veremos y esto es y aquí pues si no hay que añadieron esta del pack de aspectos de rayos y mendigos el de deportes el de festival de verano y el de supervivientes y en la tienda tenemos esto de aquí mmm bueno no carga ah ven ese puntito azul ignora no se ve aquí esta packs de popurrí pues ahora tenemos uno nuevo osea ya tenias el de faulu el de china el de skyline el de adora de aventura el de la metodología griega y el de festivo pero en esta actual sesión viene el de aventures dream osea aventuras de los sueños que viene con estos packs que es el de los sobrevivientes si no me equivoco o es el de reyes y mendigos que viene con esto que viene con su propio mapa que este no screen y el mapa y todo esto y aquí pues seria esto seria todo esto y ahora en mundos tenemos esto a este mansión de piedra de minecraft cual descargo bueno esto es lo que seria la mansión de piedra decía gratis me lo descargue y esto es ah pues parece que es la mansión de piedra bueno vamos a esperar a que se me descargue eh listo descarga finalizada no me lo voy a crear ahorita mismo en este mundo porque pues no y tienes el automata automaton dreams que es esto yo lo voy a mandar sin hay 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 un nuevo mapa es este el de infinity dungeon x este esto es como una dungeon infinita como dice el nombre ese es nuevo y esta uno nuevo que es el de aventure dream ah y tambien esta el de kingdom of torswall algo asi que viene con su propia skin que viene con su propia skin y esto viene asi es como una ciudadcita no mmm no si son dos o tres no estoy seguro y aqui tenemos el de destructobot es como un pack de skins de aspecto asi y algo mas es arreviado interactivo donde tu puedes destruir todo ese tipo de cosas osea y es el traje pues es esto pues si pues es esto y el otro pues que les mostraria seria el de es el simulador de batalla aunque no se porque se les muestro pero eh es que es pues es eso a ver mmm pues si son los que les mostraria de momento pues si son los que les mostraria de momento llenos packs de estructura tenemos el plástico el natural el de la edad media el de el de pure vdcraft el dibujo el de bueno esos tenemos y no tenemos solo de micraft tenemos de polimaps y de vdcraft y todos los demases de micraft y aca pues asi es todo micraft ve es todo micraft la excepcion de este pack de pupurrí este es de no screen como se los enseñe creo que no se los habia enseñado bien y este tiene su propio papa y esto es un pack de pupurrí asi tiene un pack de aspecto ah pues como les mencioné antes estaba el nuevo de eh aunque claro aqui no me lo marca porque aun no lo tiene google play y si no lo tiene google play es como que no existe oficial oficialmente en la tienda ah si si aqui estan aqui estan el de skin pack el de kint y mendigos y el de supervivientes por ahi anda bueno terminandos con esto ahi quita esta musica terminando con esto los logros que tengo estos que es esto son muchos pues son muchos los logros siguen igual siguen igual que en todas las versiones tiene coleccion de bugs menores 15% de mi corona y que creen chan 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 ya lo vieron una pestaña para servidores porque miren agregar servidor capturando servidores proximamente osea esto esta esto va a poner aqui los servidores de livebot y los de impvp esa informacion se encuentra ahi en el signito de interrogacion que vimos antes aqui esta la de tus amigos por unirse a rings partidas LAN y todo ese tipo de cosas mis mundos son estos que no se porque se va tanto y vamos a agregar un servidor ya lo tenia agregado ustedes lo vieron en la partida regulada y con skywars se que no lleva de pero yo siempre le pongo de a pues para saber porque uno es el que te lleva direct es uno uno te lleva directamente a cualquier seguidor pero en el que porque da cuenta que hay son muchos skywars de livebot pero que yo uso es este y Bueno, pues, yo no toco era, este, W, bueno, haré un corte y ahorita, bueno, bueno, disculpen, disculpen, es que pensé que tenía anotada la dirección IP y pues la tuve que anotar, y, 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 y esta es la IP que yo pongo para conectarme en el, en el skateboard que siempre juego, es el sw74.lbsg.net, y el, ay, no, ay, no, ay, no, ya, 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 ya y ahora le ponemos en guardar y en, uy, miren lo que todo sale en la cabeza de Alex los amigos no están jugando a Minecraft ahora, o sea, mis amigos no están jugando y ahora, miren aquí tenemos servidores destacados y aquí tenemos más servidores, ya tenemos un servidor su conexión es más buena pero vamos a entrar cargando pack de recursos bueno depende de que tan larga sea la primera wow, miren, la nueva esa de cargando welcome to level skyward is registered preferent no, te estoy de play ay, miren si se acuerdan que antes aquí tenemos cuatro cosas, no? y ahora no sale el chat de pez partículas 1 2 2 3 2 3 lo que yo cuento es para para los premios no? y esto de x la ubicación y esto está totalmente cambiado miren aquí está el de la armadura y van a añadir el escudo porque tiene el ítem del escudo la fabricación bueno aquí está nuestro inventario lo hicieron más chico no estoy seguro creo que sí tenemos lo que es aquí puedes poner lo que se puede crear habilitarlo o no habilitado y pues lo evitamos aquí está lo de naturaleza los objetos del equipo y lo de construcción creo que no les doy mucha información es que creo que creo que no les doy mucha información es que quiero que entiendan que también es mi primera vez aquí se puede volver un zombie qué rayos hace hay crack alguien lo vio es mi crack y te el original alguien dígame quién libera a los zombies porque hay tantos zombies ah sí ya me acordé ay no no te mueras revivir ah sí me acordé que en unas partidas anteriores aquí me acaba lo de este SW tendrá que subir a la prueba de zombies tendrá que subir ante ellos y todos tendrán que escapar yendo a los fortales y aquí están exponiéndose muere 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 es feo muere es feo hay que dejar de la vida ah bueno por mientras lo voy enseñando esto ahora aquí 25 usos no sé que sea esto o sea ah miren ya sé que voy a morir ah miren ya me dieron algo mejor porque aquí está betting coach o sea soy miembro y ellos son ah yo soy miembro y todos ellos son visitantes o sea ah aquí está zombie hunter volar está prohibido en este servidor creo que algo sí dice disculpen chicos es que después de lo que pasó me petó el minecraft y pues me parece que esté mal que ahora hay publicidad en serio ahora hay publicidad hasta en minecraft y pues no sé no sé o como que no sé que no sé bueno pues volvamos a entrar em 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 no sé qué decir hay que tratar zombie hunter 3 que es Sigo la misma oleada de zombies Ay no que cargue la partida mejor me meto Bueno aquí les voy enseñando que esto que vimos o sea te seleccione y no más Pero ya te metes aquí, sé que me están matando Te metes a mi emborrionazo porque no lo puedo cambiar No se cambia A ver construir y extraer, sí A ver puedo construir y extraer uso de puertas, interruptores Y operador, no, teletransportarse no Ay y esto como que no tiene VIP Y este no puedo hacer nada A ver Alguien dígame por qué solo hay dos ahora en el mundo actual Ay mira ahora aquí sale mi skin Pueden saber quién soy ¿Cuáles son los comentarios de la versión beta? Ah no ¿Cómo se juega los logros ajustes y renovar el juego? Pues revi Vivo Ah pues yo digo que esto está muy bien pero porque todos tenían que ser visitantes Vienen que yo Como yo que sea miembro Bueno pues voy en Pues en parte no me gusta Esto de seguridad, el ataque de zombies y meternos al portal Skyward Skyward Bet you the enemy Button Fault Ah Good luck Este es todo bollado Ay miren ahora que añadieron el botón de pausa y aquí está el chat Queِ Any Aaaaaaad Sidenciar de Sidencios activada O sea que lo tiene activado Y aquí está Ah sí, antes los de el spot light no podían usar el chat Y ahora aquí está diciendo que si no tienes un nombre de livebot existente puedes usarle el fly A ver vamos a escribir algo así A ver vamos a poner A Un registro de cannot No entendí bien eso A ver si le pongo Y Y ahora le pongo siguiente Pongo Y Pues explícame eso del livebot live, del chat y de todo eso Y espero que no se me reagudie como la otra vez Y pues debido a los problemas Y a la falta de tiempo Y todo eso Y espero que Yo les quise traer dos partidas Pero solo les voy a poder traer una Esta ¿En serio? ¿Has hecho un cofre? ¿Tiene un mapa? Ay miren que cerquita está el centro Aquí sí que hay muchos más Van a quedar en mi Ahí Este mapa salió muy chiquito Y esto como que no me gusta O sea va a ser como un insta kill Rapidísimo Ay no olvídalo Ay no olvídalo No estoy haciendo tiempo Ay Ay ¿Ay no olvídalo? Ay no olvídalo Me lo voy a quedar en mi Mejor me rejuardo, porque esa jugadora quiere ir, o jugador, lo que sea. Ay, necesito craftearme. Ay, no me digas, cara. Ay, no me digas que tiran la madera. Ay, yo aún. Pues en fin, acabo de tirar la madera. Pero por eso te tengo arionista, ya no puedo desperdiciar. ¿Seré el primero en llegar al centro? Ahí está. Sigo aquí. Bien, por suerte todo esto nos viene muy bien. Una espada de oro. Esta interfaz sigue siendo igual por lo que veo. Tomamos esto, esto, esto y esto. Les faltaría poner un contador de cuántos quedan vivos. Esto. Esto, esto y esto. O sea, te pongan cuántos jugadores quedan vivos y así pues ya sabes, sabes. ¿Está bien? Miren cómo se van las cosas, como que se doblan. Ay, no sé yo. Quizás si un grande está hablando locuras por locura. ¿En serio es todo lo que tiene que entregarme este mapa? Yo pensé que hay más cosas, o sea, así como que más chidas. Ahí, está cerca uno. Que se abre su grilis. No tengo todo el tiempo. No. No. No me cae el sitio espacio. salió de esta pechera y todo esto y esto se va para acá este cofre lo voy a usar para cosas que no quiero que no quiero esta espada ahora voy poniendo la armadura las botas estas ahora tengo que arrastrar ahora no se lo ponen así me faltan unos pantalones las botas estas ya no las quiero no quiero esta espada tengo la de diamante no quiero esta chalita tengo una ni este casco quiero tengo el ladrillo de sobra y así puedo tomar todo esto se pone que parece que el ladrillo me la espada de piedra así y también esta comida y también para estas linijas que aún me alcanzan de hecho si me siga alcanzando pues lo tomaré ya estaba la que teniste de centro me podría ocultar no sé tengo una mesa de castigo pues yo tengo pues uno de hierro y pues para encantarme algo no tengo ni la pilas de linijas tengo yo mi espada la verdad no voy a ponerme aquí las que paso me voy a ponerme aquí y mi espada de oro y cosas esto me pasa para dejarme una beta si estamos en la caja se veía bien digo la 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 mesa de encantamiento que 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 tengo toda esa a caray en este momento tenía tanta experiencia ay yo mi espada voy a tratar de poner cosas como estas ah miren ya le dañé la onda ahí está para que en este momento ya no se sigue volando como se está moviendo pero aquí ahí está un jugador y vamos a empezar con los camperitos lo que aún no quiero es que esta costilla se ve en el área no ahí está zombie invasión de ya me di cuenta si yo me grafite a la chiquita y bueno para terminar el video un intento de parkour un intento de parkour 100 ranking points de winner no se bien como ok no se bien como va eso ya si me ya se dejó lo de los zombies me ha quedado uno me la juego solo es uno solo son dos madre muere muere ahí está murió murió está muerto mira con la muerte de este zombie si ahora adiós chicos espero que les haya gustado este especial de serie poder voltear mi cara pero de pereza pueden ver aquí adiós hasta la próxima chao Gracias.